Bueno, queridas hermanas, vamos a hacer una aproximación a la Navidad, un acercamiento a la Navidad. Y lo haremos desde este tema que estamos desarrollando este año, que es el sacramento universal o la sacramentalidad de todas las cosas. Ya hemos visto que a las cosas debemos acercarnos con los ojos limpios, convencidos de que lo que enseñan las cosas, lo que vemos, es lo de menos. Tienen dentro una presencia de Dios las cosas. Y sacramento es esto, ir a través de lo material, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que oímos, llegar hasta el fondo y descubrir a Dios, que alienta dentro de cada cosa. Dentro de cada cosa y de cada acontecimiento también, una pena, un sufrimiento, como una alegría, un problema. Si uno lo ve solamente con ojos materiales, solamente ve la piel, no entra dentro, y esto no es un sacramento, ve lo que ve, como si uno fuera a la Eucaristía y viera la hostia o el vino, y diga, pues, es pan y es vino, porque no ve más que la piel. Pero si tienes fe y te metes dentro, el pan dentro no es pan, sino que es Dios, y el vino dentro no es vino, sino que es Dios. Todo es un sacramento. Pues bien, Dios creó todas las cosas y quedó dentro de ellas, como decía Edgar. Y cuando vino, después de tantos millones de años de la creación, cuando vino Dios a las cosas, las cosas le sintieron llegar. Y esta es la Navidad. Las cosas no son ajenas a Dios, están dentro de Dios, o Dios dentro de ellas. Dios es la vida de las cosas y el ser de las cosas. Cuando Dios, después de tantos siglos, volvió a las cosas en la segunda creación, en la Navidad, las cosas le sintieron llegar. San Gregorio Magno, aquel gran Papa, que está al final del Imperio Romano y principios de los tiempos bárbaros, que murió en el 604, San Gregorio decía, cuando él llegó, le sintieron llegar todas las cosas y las cosas que le llevaban dentro, sintieron de lejos sus pasos y se alegraron de su llegada. Qué bonito de esto, todavía no hablamos del hombre, pero que a veces el hombre no se entera y las cosas se enteran. Le sintieron llegar desde lejos las cosas y se pusieron de pie y aplaudieron las cosas. Le sintió llegar la estrella y se puso en marcha guiando a los macos. Le sintieron llegar los cielos y se rompieron y cayeron ángeles aquella noche. Le sintió llegar la tierra y toda ella exultó de que el hijo de David apareciera en esta tierra de David. Le sintieron llegar los animales y la mula y el buey acudieron al nacimiento. Y le sintieron llegar los hombres y los pastores y los magos fueron a Belén. Pero no todos los hombres le sintieron. Todas las cosas sí, todos los hombres no. Si ahora partimos del Evangelio de San Lucas, recuerden lo que decíamos el año pasado, que los Evangelios de la infancia son muy breves y solamente dos evangelistas lo cuentan, San Mateo y San Lucas. San Mateo nos cuenta la generación de Jesús hasta el nacimiento en dos capítulos y San Lucas también. San Marcos no lo cuenta puesto que empieza con la predicación de Jesús y San Juan va por otros caminos puesto que empieza con la divinidad de Jesucristo. Pero estos dos Evangelios, Mateo y Lucas, están tan bien escritos que sólo dos capítulos de cada uno han sido capaces de hacer florecer la Navidad durante dos mil años. Lo que sabemos de Navidad y lo que celebramos está solamente en dos capítulos de cada evangelista. Están muy bien escritos estos dos capítulos. Y no se ha apagado la Navidad. Es más, si nos fijamos en la Navidad, es verdad lo de San Gregorio. La Tierra la está esperando. La Tierra estos días es de otra manera, más cercana, más hermana, más alegre. Las estrellas son de otra manera, parece que están inquietas en el cielo como si algo fuera a suceder. E incluso los hombres adornamos las ciudades, adornamos las iglesias con árboles y con arbustos. Entonces, nosotros mismos estamos más sentimentales, más próximos a perdonar, a tender la mano, a sonreír, a convivir en paz. ¿Cuántas cosas se alegran en Navidad? Total, porque estos días, hace dos mil años, que nació el Salvador. Algo pasa, algo pasa. El ambiente no es igual. Es un ambiente, un airecillo frío, pero con angelitos que otros días no están. Y nuestro mismo corazón está más abierto, como si las puertas, las ventanas del corazón esperaran un sol nuevo. ¿Qué pasa en la Navidad? Bueno, pues lo primero que pasa es este sacramento, que San Pablo nos dice expresamente a Timoteo. Dios, que de mil maneras y en otros tiempos había hablado a nuestros padres y a los patriarcas y a los profetas, fíjense cómo Dios va hablando por trozos, ¿verdad? Multifariam, multispo, emodis. Es decir, que en la Antigüedad Dios hablaba desde un rincón y de otro rincón de la creación de mil maneras. Y también a personas diferentes, a nuestros padres, a los patriarcas, a los profetas. Y a cada uno le decía su cosa. Estas cosas están en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántas cosas dijo Dios a lo largo de los siglos? Pues bien, este Dios, que a lo largo de años y desde tantos rincones, a nuestros padres les fue diciendo tantas cosas, hoy nos lo ha dicho todo en su Hijo. No por su Hijo, no a través de su Hijo, en su Hijo. Aquí está el sacramento. Es como si yo dijera, en el agua del bautismo está la gracia, en el agua. Viaja dentro del agua la gracia del bautismo. Como está en el pan, el cuerpo de Cristo, y en la sangre, la sangre de Cristo. Las cosas están en. Bueno, pues Dios nos ha hablado en su Hijo. Cuando Dios, que habló de tantas maneras, quiso decirnos su palabra definitiva, la palabra de Dios, de que habla San Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios quiso coger esta palabra suya, y hacer que sonara para siempre una sola palabra, y no lo dijera todo, fíjennos en lo que pasó. Succedió un sacramento. Repito lo de San Pablo. Dios, que había hablado de mil maneras, a pelear, que se sopetan en siglos, y tal, y tal, y tal, al final nos lo dijo todo en su Hijo. Es decir, que cuando Dios dijo, ahora después de tantos ensayos, voy a decir mi palabra para siempre. ¿Qué palabra dijo? Un niño. Cuando Dios habla, su palabra no es una voz, es una vida humana. ¡Qué maravilla! Por esto la vida humana es un sacramento, y es un lugar donde Dios nos habla, o ha de serlo. Así que ya tenemos un primer y hermoso principio de la vida. Cuando Dios dijo, yo que he dicho tantas palabras, y las he soltado a volar como enjambres de palomas, ahora no quiero decir todo de una vez, y le salió un niño. ¡Qué curioso! Cuando Dios quiere decir su palabra, total, no sale una palabra, sale un hombre. Claro, es que el hombre es la palabra de San Ireneo, que era un gran místico. Siglo II, obispo de León, decía, Gloria de i Vivens, homo. Donde Dios glorioso se manifiesta es en el hombre que vive, en el muerto no. Así que los que estamos muertos, Dios no lo quiera. Ahí Dios no habla. El muerto es aquel que, ya lo veremos ahora, no solo aquel que está en pecado, sino aquel que está fósil, aquel que siempre está igual, que no camina, que siempre siente lo mismo, que no tiene afán de crecer, y de conocer más a Dios, y de profundizar en Dios, y de tocar a Dios como santo Tomás. Si el hombre no tiene estas ganas, es un fósil, es un muerto, y ahí no hay gloria de Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente. O sea, donde Dios resplandece en gloria, es en la vida del hombre que vive. Bueno, pues ya está, Navidad. Cuando Dios dijo, ahora se lo cuento todo de una vez, le salió un hombre, que es su hijo, Locutus es nobis infilio, en su hijo nos ha hablado. De forma que ahora, si queremos escuchar la palabra de Dios, habremos de seguir la vida del hijo. Pero bueno, ya dijimos otro día, que San Lucas y San Mateo tuvieron mucho cuidado de decirnos una cosa muy especial. Bien, de acuerdo, hasta aquí nos entendemos. Cuando Dios quiere hablar de verdad, no puede decir una palabra que el viento se la lleva, sino que dice una vida humana. La vida humana es el lugar donde Dios habla. Y donde Dios habla especialísimamente es en la vida humana de su hijo Jesucristo, que es lo que hizo Juan maravillosamente. Y el Locutus, la palabra, se hizo carne. ¿Ves cómo la carne humana es palabra? Y la palabra se hizo carne. Es decir que esta carne humana, del niño Jesús que vamos a benditar ahora, es palabra de Dios. Dicho pues que Dios al decir su palabra se hace hombre, hay que preguntar, bueno, ¿y qué hombre se hace? ¿Qué es lo que Israel esperaba seguramente? ¿Qué clase de hombre se hace Dios cuando se presenta? Yo no esperaría, como los israelitas, si Dios nos va a hablar, pues será en un hombre, yo que sé, de un metro veinte, como un gran jugador de béisbol, o y de doscientos kilos de peso, un hombrón, un birbaíno, un navarrete fuerte. Ah, no, cuando Dios quiso decir su palabra para siempre, lo dijo en la palabra de un hombre que fue un niño. Y aquí está la meditación de Navidad para nosotros. ¿Y por qué no dijo Dios su palabra en un hombre maduro y hecho? Y lo dice en un niño, por una razón muy sencilla. Basta pensar teológicamente. Cuando Dios dijo, ahora se lo digo todo de una vez, le salió un hombre, la palabra se hizo carne. Bueno, hay que precisar, un hombre de un minuto de nacimiento, un niño, un pequeñín. Pero vamos a ver, cuando Dios lo quiere decir todo, suelta la palabra y sale un hombre. Pero este hombre que le sale, le sale recién nacido. Ah, pues ya está. Entonces resulta que cuando Dios dice su palabra, lo dice en un hombre. Pero este hombre es recién nacido. Luego el hombre que mejor le va a Dios para decir su palabra, es un hombre recién nacido. Y resulta que este recién nacido cuando crezca, un día soltará esta andanadita. Si no os hacéis como niños, no entraréis. ¿Cuál es la edad del hombre? El niño. Pues si la edad del hombre son 90 años, estos no entran. No, no hay duda. Esto no es dogma de fe, es más que dogma de fe, es revelación. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Así que si vamos por la vida envejeciendo, la muerte nos coge viejos y nos devuelven. En el cielo no hay ningún viejo, ni uno. Lo cual es una alegría en el fondo, porque los viejos tenemos callos, somos duros de corazón, estamos desengañados de la vida, y vamos al cielo, y vamos todos alegres, y dicen, hijo mío, llega que pasen dos años, verás tú lo que es por aquí, como en el noviciario, y dice, no, vega, no seas cincueno, hombre. Bueno, en el cielo esto no pasará, porque son todos niños. ¿Y cómo sé que son todos niños? Si Cristo lo ha dicho, si no os hacéis como niños, no entraréis. O sea, que los que han entrado son niños. Esto es importante, porque es una maravilla de Navidad. O sea, que Dios cuando habla de verdad, habla en el hombre. Ya lo hizo San Juan en su primera carta, a Dios nadie le ha visto nunca. El que ama a su hermano, este conoce a Dios. Como Dios habla en mi hermano. Pero no en cualquier hermano. Dios habla en el hermano, en cuanto tiene de niño el hermano. Así que cuando Dios habla claro y fuerte, habla en un niño. Y digo que el niño es la edad del hombre. El hombre, cuanto más hombre es, más niño es. Lo ha dicho Cristo. Si para entrar, si entramos cuando estamos hechos, ¿no? Y si para entrar hemos de ser niños, entonces estar hecho es ser. Por tanto, hemos de ir por la vida haciéndonos niños. Cristo nos dijo, si no sois niños, si nos hacéis como niños. Luego, toda la vida nuestra es un hacernos niños. Es decir, que lo que nos dieron regalado cuando nacimos, la infancia, lo hemos de tener conquistado cuando morimos. La infancia se nos da cuando nacemos. Cuando morimos, la hemos ganado nosotros. Luego, ir por la vida es ir de la infancia regalada a la infancia conquistada. O como dice la mitología, de un paraíso a otro. No nació Adán en un paraíso. Y cuando nos morimos, no nos llevan in paradisum. Vamos de un paraíso a otro paraíso. La infancia a la infancia. Nacemos niños y los años que crecen nos han de volver niños. Que si no, no entramos. ¿Y por qué? Porque como ven, nos metemos ahora en el niño y hacemos un sacramento del niño. Ya lo he dicho. El niño es un sacramento porque Dios habla ahí. Si tú vas al niño y ves al niño, no ves más, no hay sacramento. Tú estás ciego. Pero si tú vas al niño, ves al niño y te metes dentro de nosotros, es Dios. Ahora has descubierto el sacramento. A través de la carne humana, tú descubres la palabra de Dios viva que está en la carne. Esto es lo que pone San Lucas justamente en los pastores. Les dice a los pastores el ángel de la Navidad. Os anuncio una gran alegría. Esto es bonito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Gran alegría es evangelio, no es el evangelio. El evangelio siempre es una gran alegría. Os ha nacido el Salvador en Belén de Judá. Os voy a dar una señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales en un beso. Los pastores que seguramente como eran israelitas esperaban un Mesías poderoso, libertador de Israel, fueron, mirad San Lucas que bien lo dice, fueron, encontraron al niño, uy, a ver qué harán. Podrían haber dicho, esto, el cagón es un Mesías. Ahora, venga, los han tomado el pelo. ¿Qué es lo que decimos hoy en día, no? Y a mí que Dios, eh, hombre, que Dios no existe. Y nos vamos. Es el ateísmo de hoy. Los pastores, ¿verdad que debían ser ignorantes de los arreando ganado? Ah, no, se acercaron, vieron al niño y añade San Lucas y cayendo de a rodillas lo adoraron. Ah, acercaron el sacramento, vieron un nene, miraron, miraron y dijeron, ah, no, se caen de rodillas. Los pastores parecían tontos. Los pastores tenían buen ojo. acercaron. Bueno, pues digo, ahora volvamos al niño. Es un sacramento. Dentro está Dios. El que ve mal, verá al niño y dirá, un niño. El que ve bien como los pastores, dirá al niño y dice, es Dios. En San Mateo los magos hacen lo mismo. Vienen de Oriente, vieron al niño con su padre y su madre, con San José y su madre, y cayeron de rodillas y le adoraron. Y abrieron sus cofres y le ofrecieron dones. Otra vez, los magos, como ingenuos, como niños, en el niño reconocieron al Mesías. Volvamos pues al niño. Este niño tiene el corazón, el cogoño de Dios. Es Dios. Este niño es Dios. Pero repito, viene este niño como palabra de Dios, es decir, viene sonando. Toda la creación le siente venir, suena en la creación porque las montañas de la creación son de él. Cuando él se acerca a sus pasos, suenan en toda la creación. Y en el corazón del hombre, viene, y habremos de decir como el año pasado, y hay muchas bombillas por ahí por la ciudad, pero por las bombillas no viene. En la creación suena Dios que viene. Y en el hombre, en el hombre suena, si el hombre consuena con él. ¿Quién es el que llega? Dios niño. Pues en el hombre suena, si es niño. Por eso los viejos no van. Ah no, San Lucas y San Mateo. Qué curioso. ¿Se han fijado? Yo supongo que, no sé, que lo habían pensado muy bien, San Mateo y San Lucas. ¿En San Lucas quiénes van? Los pastores. Oye, pero vamos a ver, si ha llegado el Mesías, no sería bueno anunciarlo al rey de Israel. Es el Mesías, Herodes. No, no le anunciaron nada. ¿Y eso qué es? Que no sonaba. Herodes no le sintió llegar. Toma. Ja, mira. Bueno, pero, un momento, si es Dios, Dios en Israel, tiene representantes oficiales, el sumo sacerdote. éste dormía aquella noche, no le sintió venir. ¿Saben cuánto San Lucas lo anticlerical que es? El cura, no fue. y los sabios, los teólogos de Israel, los escribas, que interpretaban la chica, los teólogos, ni uno, malo San Lucas, ni uno, y los santos de Israel, los fariseos. Cristo hizo el retrato del fariseo, el Señor, yo te doy gracias, que no soy como los demás, yo pago diezmos y primitias, me sé la ley de memoria, cumplo el sábado, y no soy cochino y piojoso, como ese publicano, hay que huele. Y era verdad, el friseo era un hombre. Pues ni uno, ni uno lo sintió, ni los santos, estos santos, no hay que ir contra los santos, pero hay que ir contra los santos, hay que ir contra los santos, hay santos, que saben que son santos, y estos no van, los santos, que no saben que son santos, estos si van a ver, dos clases de santos, los santos que lo saben, estos no son llamados, ahora los santos son niños, el santo pues no lo sabe, ¿cómo contigo? Ese sí, ese va, ese va. Bueno, pues, los santos de Israel no fueron llamados. Nos damos cuenta. O sea que toda la creación les sintió venir, pero las autoridades civiles y las eclesiásticas no les sintieron venir. Hay mucha malicia ahí. Y les sienten venir unos cochinillos, estos pastores, que no sabían ni el alfabeto, que iban a saber los pobres, pero tenían almas de niños y les sintieron venir y el ángel los condujo hasta adelante. O los magos de San Mateo, que eran grandes astrólogos, pero tenían almas de niños, habían dos estrellas ahí jugando, y dijeron, ¿a qué pasa algo? Otro dice, ¿que se arregla la estrella? ¿Dónde que se arregle? Este es un viejo. Pero el mago dice, ¿pasa algo? Venga, cojamos camellos para abajo, a ver. El alma de niños se maravillaban de las cosas y estos familiares les sintieron venir. Es decir, que el sacramento, que es Dios hecho niño, suena en toda la creación. Dios viene y sus pasos resuenan en las montañas de la creación. Y en las montañas del hombre sólo sueñan cuando estas montañas son niñas. Son pequeñitas, que tienen la capacidad de maravillarse. Ahora vamos a ver qué significa ser niño. Recordemos una vez más que Jesús ha puesto ahí la condición. es que si no os hacéis como niños no os vais a entrar. Es muy serio. ¿Qué es entonces hacer ser niños? Fijémonos bien. ¿Qué es un niño? Lo primero es un desvalido. Tú coges un niño y lo pones en la acera una hora en la noche y se ha muerto. Se ha muerto. No le das de comer y se muere. Ni se lo puede procurar siquiera. O sea, es un pedigüeño, un andrajoso, un mendigo, un pobretón total. Él no puede moverse para comer ni para beber ni para quitarse el frío. Es un desvalido. Muy bien. Y hemos dicho que el hombre ha de hacerse niño y ha de saber que sólo el niño percibe a Dios niño que viene. ¿Qué es ser niño? Ser desvalido. ¿Y qué es ser desvalido? Saber que necesitamos de todos los demás. Es decir, que a lo mejor yo un día puedo pensar y decir, yo mira, yo tengo ya cuatrocientos millones en el banco, no necesito de nadie. Y Cristo te dice, esto va contra el reino de los cielos. Eres un viejo. O yo estoy en una comunidad y digo, miren, yo me basto solo, madre de Dios. Esta es medio tonta, esta es vieja, esta es superior, pero parecen boba y yo soy un viejo. Nunca aciertas cuando dices esto. En cambio, si eres niño, ser niño, que es la edad del hombre, digo, en la cual se encarna Dios, significa lo siguiente. Sí, yo tengo una hermana, una hermana en la comunidad o un hermano que es medio corto de aquí. Pero con ser tan corto, tiene algo que me puede dar y que yo necesito. O me cae una desgracia y digo, uy, qué bofetada me ha andado. Pero en esa desgracia yo sé que hay algo para mí y lo necesito. Tengo una superior que a lo mejor no funciona como yo quisiera. Pero a pesar de toda esa superior me puede dar a Dios que yo lo necesito. Cuando yo sé que soy un desvalido, en realidad lo que sé es que todos mis hermanos tienen un trozo de pan que me hace falta a mí. Como Jesús sabía que su madre tenía leche para él o que su padre tenía un vestido para él o que la cueva de Belén tenía un techo para él. Este es el niño. Luego, es niño aquel que sabe que lo necesita todo y que además cualquier hermano mío me puede dar cosas que yo necesito. Es decir, todas ustedes tienen pan que ha de alimentar mi vida. Y yo tengo algún mendrugo de pan, a lo mejor muy reseco, que puede alimentar su vida. Esto es fundamental. Y note que además está la grandeza del hombre. Si yo dijera no, yo soy tan rico como he dicho al principio, ya tengo dinero, no necesito de nadie. Estoy diciendo que soy un pobre hombre en realidad. Me basta con lo que tengo para ser lo que he de ser. Ahora sí digo, no, no, en la tierra estamos cinco mil millones de hombres. Y yo no puedo prescindir de ninguno de ellos. Porque todos ellos, si me voy un día al Japón o al África, me pueden dar algo para construirme yo a mí. lo cual quiere decir que estoy diciendo que soy tan pobre que necesito cinco mil millones de hombres que me pueden dar de comer. Pero además, al mismo tiempo, es mi grandeza. Si yo dijera, con dos de ustedes me bastan, es que soy pequeño. Si yo digo, yo, para ser yo, necesito cinco mil millones de hombres, es que digo que soy grande. Soy tan grande que si todos los cinco mil millones de hombres no me dan un trozo de pan, no me basta para comer. Es la afirmación de lo grande y lo pequeño a la vez. Yo soy tan pequeño que necesito de todos. Y necesito de todos porque soy tan grande que para construirme, si no son cinco mil millones, no me bastan. El niño es un desvárido. Bueno, pues cuando, Cristo te está diciendo, cuando vas por la vida y necesitas del otro, es cuando eres grande. Cuando vas por la vida como el parecido y dices, yo no soy como este, eres pequeño. Pequeño malo, no niño, pequeño es decir viejo. Cuando tú vas y necesitas del otro, es tu grandeza. Y vas y dices, ¿me quieres dar un poquitín de tu tiempo que necesito hablar contigo? contigo, ahora eres grande porque eres niño. ¿Me haces el favor de sonreírme que estoy triste? Ahora eres grande porque eres niño. Me vas, por ejemplo, piensen los enamorados. Cuando tú dices a una persona, ¿quieres ser mi amigo? ¿Me quieres amar? Porque yo sin ti no puedo vivir. Eres grande. Cosa que hoy en día no se sabe decir. Yo sin ti no puedo vivir. Es una confesión de pequeño, pero al mismo tiempo es la confesión del hombre. El hombre necesita de cualquier cosa para vivir. Es un niño. Y como le deje a alguien, se muere de frío. Bueno, el niño es, por tanto, un desvalido, un pedigüeño. Y al ir pidiendo, mendigando de puerta en puerta, ¿me quieres amar un poco? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Me quieres perdonar mis faltas? ¿Me quieres dejar hablar un rato contigo? ¿Me prestas tal cosa? Ahora eres grande porque eres un niño. El niño está preguntando continuamente, está pidiendo cosas. Pero en segundo lugar, el niño es todo futuro. Todo futuro. El niño acaba de nacer, tiene por delante, pues, ochenta, noventa años. Todo futuro. Nosotros, somos los viejos, decimos, yo, ya, ya tengo más pasado que futuro. Y cuando tienes ochenta años, el futuro ya serán tres días. Ah, no. Entonces es un viejo. El hombre, como el niño, he dicho que la edad del hombre es el niño, la edad del hombre es el niño. El hombre, como el niño, siempre tiene más futuro que presente y que pasado. De forma que tú tienes noventa años y estás a punto de morir, en ese momento tienes más futuro que pasado, ¿o no? La eternidad. Claro. Ahora, el que es viejo y no es niño dice, no, ya desgraciadamente me dieron ochenta años, me faltan tres horitas. Ay, pobre de mí. Y se mueve llorando. Esto es un viejo. Ahora, el que va, dice, no, yo tengo tan alegre como cuando nací. Como nací a la tierra, niño, pues ahora nazco a la eternidad, niño. Todo es un futuro por delante. Esto es un niño. Este entiende lo de Belén. Pues como el hombre es grande, que es un tonto más grande, lo que dice, pues ya me toca morirme, paciencia. Ojalá el que dice, ay, qué bien, me muero y ahora empezará la aventura de la eternidad. ¿Quién es mejor? El niño, que tiene todo el futuro por delante. Y en tercer lugar, el niño de Belén, como nosotros, que yo digo que el niño es la palabra de Dios al hombre. Esto se nos dice para que seamos como el niño. San Agustín decía, es que Dios cayó del cielo a la tierra y nació niño, para que yo vaya de la tierra al cielo y nace niño. El nacimiento del niño, él vino de la tierra al cielo y nació niño. Para que nosotros de la tierra al cielo vayamos y nascamos niños en otra parte. Por eso, si no somos niños, no entramos. Tercer punto, el niño además juega siempre. Hay que jugar. Y el hombre del siglo XX, nosotros no sabemos jugar. Esto lo hacemos muy serio. incluso computamos con la computadora con precisión los milímetros. No, la vida es seria, pero es un juego. Dios juega con la creación y el niño juega con la creación. ¿Por qué? Porque está creando constantemente. El juego es, pues, imaginar. Los niños no imaginan cosas. Juegan a vendedores o a niños o a niñas o a tíos y a tías. Imaginan, la vida es una imaginación. Hay que crearla. En segundo lugar, juegan siempre. Significa que están siempre dispuestos a empezar cosas que los viejos hacen. Ah, no, a mí se me han dado tanto que ya no. Eres viejo. Después está a empezar. Vuelve a perdonar otra vez. Señor, ¿hasta cuánto? Setenta veces siete. Vuelve a perdonar otra vez. Pero si ya me están tomando el pelo. Vuelve a perdonar volver a empezar propio del niño. El niño además juega y se pelea con su compañero. ¿Cuánto le dura? Minuto o dos. Y a nosotros, meses viejos. O sea que el niño además es creativo, juega y perdona siempre. El niño además es creativo, juega y perdona siempre. A los dos minutos juegan juntos, ¿sabes? Y a la mañana siguiente vuelven a empezar el juego. Bueno, pues queridas hermanas, es Navidad, que es el día del hombre, el día del hombre porque aquí estamos preparando nuestra infancia eterna. Y si somos niños entramos en el cielo. Y además si somos niños como los pastores y los magos tenemos la suerte de encontrar al niño que los demás no encontraron. Y tenemos la suerte de que Dios que suena en toda la creación suene también en las montañas de nuestra alma. y entonces sí que la Navidad es una fiesta porque es el encuentro de dos niños que juegan, él y yo. Él, que es Dios, niño, y yo, que soy niño, que quiero ser Dios, que lo se ve en Navidad. Y entonces el mundo también se hace niño y se hace transparente. Y es cuando entonces si tienes ojos de niño que son ojos limpios y corazón de niño que es palpitante de juventud y de ilusión, te acercas a una rosa y la rosa te dice que además de rosa por dentro es presencia de Dios. O te acercas a una estrella y la estrella te dice que además de ser estrella te puede conducir hasta Belén como pasó con los magos. O te acercas a una persona cualquiera y al acercarte a ella te das cuenta de que tiene un trozo de pan que puede alimentar tu vida y haces su vida con ella como nosotros en la comunidad, por ejemplo. Pero sobre todo te acercas a la vida y la vida te abre su secreto. Y el secreto de la vida no es cogernos de la mano y llevarnos de la cuna a la sepultura sino todo lo contrario. El secreto de la vida es llevarnos de la cuna a la otra cuna. De un paraíso a otro paraíso. De una infancia a otra infancia. De una venida a la vida a una llegada a la vida definitiva. Todo esto decimos y celebramos en Navidad y muchas otras cosas que todavía no sabemos al menos yo porque no soy niño suficiente. Pero no lleva alimando las aristas y procura volver a despertar el niño. Eso nos ha dormido muchas veces dentro y eso está mal. Si somos niños y jugamos como Santa Catalina que hizo un milagro el día de Navidad ¿no? Lo imposible cantar la civila pues fue posible. Fue posible. Infancia. Otros dirían no, pues estoy castidiado y ya no puedo. Ya se empeñó como un año y yo quiero cantar y cantar. Bueno, pues queridas hermanas que sea Navidad y que sean bonitos. Un coro de angelitos como los que cayeron del cielo y que los encontremos en nuestro corazón y que al llegar el niño le veamos. Hay otra idea que también está en San Lucas evidentemente que se está de que cuando los pastores fueron a Belén a encontrar a Mesías se encontraron con un niño y no con un hombre de cuarenta o cincuenta kilos o ochenta kilos se encuentran con un niño lo cual quiere decir también que a Dios no se le encuentra en grandezas sino en pequeñezas. Dios no necesita grandes torres para ser alto ya lo es ni grandes montañas para estar arriba ya lo es. Dios escoge lo pequeño del mundo para hacer maravillas. Hay aquí el niño lo pequeño del mundo para hacer maravillas. Por tanto es Navidad y el Evangelio de San Lucas se está diciendo y es Navidad y no creas que será Navidad en el éxtasis que vas a tener en la medianoche que a lo mejor lo tienes y enhorabuena o que a lo mejor será Navidad para aquella hermana que de este convento se fue a África a dar la vida o a fundar una comunidad de contemplativas entre las negras. Es Navidad en lo pequeño en tu sentimiento de alegría que te crece por el alma en estas ganas de que en esta casa haya alguna presencia de angelitos de la noche buena esta es Navidad o esas ganas que tienes de perdonar a tu hermana que te ha ofendido o ese propósito que nadie sabe de que el año que viene te vas a aportar con más alegría en la comunidad o esta idea que tienes de escribirle a tu familiar que anda mal una cartita para alegrarle la fiesta o este esfuerzo que haces por darle cien pesetas a un pobre ahí está en lo pequeño como era el niño si te imaginas que está en lo grande y lo grande no sucede no tendrá Navidad en las cosas pequeñas en el interior del corazón ahí suena Dios en el silencio en la medianoche cuando todo calla esa pena triste que tienes esa prueba del dolor espiritual de la noche oscura del alma que a lo mejor padeces ahí está Dios y ahí nace Dios nació en un pesebre un agujero de la calle no nació en el templo de Jerusalén ¿ves? no tienes una 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 enclecha en tu interior o algo que te duele un roto en tu vida ahí te puede nacer Dios si eres pequeño bueno así que sea Navidad gracias